Estamos con Adolfo Bautista, ídolo, una gran figura del Club Deportivo Guadalajara y aparte de ser una gran figura del Club Deportivo Guadalajara, es un fiel aficionado a estos colores. Bofo, ¿qué sensación te deja cada Clásico Nacional? Que anteriormente ya habías mencionado que este Clásico lo llegas a sentir un poco más que contra Atlas. ¿Qué sensación, qué opiniones tienes acerca de este partido? Estamos jugando muy bien, queremos que gane y que le gane a este equipo. La rivalidad tiene cierto límite, durante mucho tiempo fuiste un dolor de cabeza para el Club América, pero obviamente esa rivalidad llevaba cierto límite, se siente. ¿Cuándo consideras que ese límite, estamos hablando en general, tanto jugadores y aficionados, llega a superarse? Sí, mira, por eso mismo hay que inculcarle a la gente que este es un tipo de partidos que se vive intensamente en 90 minutos y que no lleguemos a agredir ni nada, y la afición también que se comporte, porque se apasiona, ¿no? Se apasionan mucho incluso los jugadores, pero hasta ahí queda, son 90 minutos donde queremos ganar. Y se puede ganar, se puede perder, pero con esa intensidad y disfrutando el club. Sabemos que los últimos años para Chivas ha sido un martirio, han venido muy malas decisiones. Por ahí estuvo Oribe Peralta, un jugador que estuvo tanto en América y hace poco en Chivas. ¿Consideras lo que dijo Ramón Ramírez de que un jugador de Chivas no puede jugar en América y que hay un jugador de América no puede jugar en Chivas? Yo siempre lo he manifestado, siempre he dicho, un jugador de Chivas no puede jugar con el otro equipo. ¿Por qué? Por respeto, por identidad, por ética profesional. Más que nada, no puedes estar... a mí se me contrata nunca y me quisieron contratar, siempre, cuando estaba yo en Moren, que me quisieron contratar, todavía no jugaba en Chivas, sino quise ir. Y ahora imagínate, jugando en Chivas un jugador y irse en la América es como traicionar a tu equipo, a la identidad. Y eso no se tiene que hacer. Eso no es mi opinión. Muchos jugadores lo pueden hacer a lo mejor por lo económico, por jugar en los dos equipos, pero yo nunca lo haría, ni tampoco dirigiría en otro equipo. Y por última pregunta, ¿es necesario que un jugador que juegue en Chivas mantenga esa línea de ser aficionado del Guadalajara o que sea 100% profesional? Mira, le da un plus que sea 100% el Guadalajara, que salga de las fuerzas básicas, porque sabe todo el proceso, sabe lo que sufrir. Yo no salí de Chivas, yo salí de Tecos, pero desde el niño yo iba a Chivas, y al representar a Chivas, con Pachuca me tocó quedar campeón, pero cualquier jugador puede venir, pero no del rival, sino de este América o de aquí, como pienso. Muy bien, muchísimas gracias Bofo, ídolo, figura, muchas gracias, ha sido un gusto tenerte en una entrevista en este canal. Bueno, pues ahora tenemos aquí al profe Ramón Morales, ídolo del Guadalajara. Profe, es un gusto tenerlo aquí, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Comenzamos con la primera pregunta, se acerca el Clásico Nacional, un partido que paraliza demasiado al país, es una rivalidad muy fuerte y de antaño entre Chivas y América. ¿Qué sensación y qué impresión le deja los Clásicos Nacionales cada vez que se juegan? Un partido de adrenalina, de emoción, de pasión, donde las dos aficiones buscan dar un extra también, donde los jugadores buscan dar un extra y por supuesto de saborear esa victoria para que, en este caso la pasión Chivas pueda disfrutarla y gozarla, porque sí es un partido aparte. Hace rato le preguntaba al Bofo Bautista acerca de los límites que tienen este tipo de rivalidades. Sabemos que muchas veces en el fútbol mexicano pasan tragedias y sabemos que en este partido la gente llega a sentir mucha emoción, mucha pasión por ambos equipos. ¿Cuál consideras que es el límite que debe tener tanto una persona de las Chivas y un aficionado de la América dentro y fuera de la cancha? Primero entrar al terreno, al estadio, desde donde lo vean, que sepan que son personas que partiendo de ahí son seguidores de un equipo que lo apoyan, que al final esperan que su equipo logre o haga el mejor partido posible y que gane el partido, pero que no pase de ahí, de 90 minutos o un poquito más, que la adrenalina no altere hasta donde eres aficionado de un equipo, hasta donde tu pasión se desborda hacia el lado negativo. Ojalá se den cuenta y que no pase a mayor. Última pregunta, profe, se vienen dos clásicos muy importantes para Chivas, se viene este fin de semana el Clásico Nacional y un par de semanas después de fecha FIFA se viene el Clásico Tapatío. ¿Cuál de los dos clásicos consideras que es el más importante para el Guadalajara? Sabemos que los dos, pero hay uno que puede ser más importante. Mira, los dos son importantes, pero siempre el Clásico Nacional es lo que lo dice, el Clásico de México. Entonces, el otro es un Clásico de la ciudad, de Jalisco, muy importante, mucha relevancia también, pero yo creo que cuando juegas en Chivas tienes que ganar cualquier partido y más esos dos partidos. Muy bien, muchísimas gracias, Capi. Chivas